bueno gente antes empecé con el vídeo quería decirles que la descripción del vídeo va a haber un link que lo va a enviar a un tweet de la cual estoy haciendo el sorteo 10 casi que todavía no llegamos a esa cifra pero yo apenas llegué voy a dar los ganadores de los premios y que estoy sorteando se preguntarán pues estoy sorteando 3 gift card en google hcf 5 ranks upgrade y tres capas de optifine espero que participen todos y tengan mucha suerte y nada bueno gente esta mujer hcf estamos en la movilidad de medium yo le vengo a mostrar los nuevos ítems de la que hay loca de holy hcf los nuevos ítems son estos que es el archer bow el troll bone y el per no sé cuánto no sé inglés pero bueno lo que hacen no es la gran cosa a mí sinceramente bueno el hueso no me gusta mucho yo voy a dar mi sincera opinión el hueso no me gusta mucho las perlas puede ser que te ayuden bastante y el arco si me gusta eso sí me encanta amigo pero no voy a buscar una flecha porque me hace falta una flecha por enseñar el el arco y nada no voy a poner el hit archer voy a guardar esto y acá tengo la flecha a ver listo a ver y bueno lo que hace el hueso es que cuando nosotros estamos chisiendo a uno le pegamos con el hueso y va a dar un giro de 180 grados como yo le pego ahí y da vuelta no tiene otro misterio la verdad que holy como como están las cosas de que puedes tanquearla bastante no sirve mucho por eso no me gusta tanto y lo de la perla lo de la perla si es clave a mí sí me gusta sinceramente a ver dónde está necesito la perla amigos aunque no encontró la perla a ver acá está si nosotros no es verla acá está si nosotros estamos trapeados por ejemplo o perleamos mal por ejemplo yo perleo y perle mal y como ven tengo cooldown si yo le doy al huevito al ojo perdón se me quita el cooldown entonces yo puedo ok como es ok no me deja si voy a ok bueno el tema era esto que si nosotros perleamos y yo le daba esto el cooldown se reseteaba yo lo podía usar no no sé qué pasó con esos ítems pero bueno tremendo fail amigo bueno el tema es que es ese y sé que no me funciona a mí o no funciona el arco que el arco ahora me volvió pero rebudeado amigo ok el tema del arco el arco podemos usar cualquier set por ejemplo yo ahora tengo bar y si yo le pego a un jugador lo taggeo y como ven tengo creo que le da debilidad o algo así no sé bien pero el tema es que lo taggeo sin ser archer y la verdad que esto es clave amigo porque para estar pegándole a alguien lo puedes matar el arco a mí sinceramente me gusta así que nada me voy a cambiar la gente y vamos ver si vamos a ver estos nuevos ítems y nada ya volvemos entre un entorno no estoy tres bolita hay de nada no se le han un poco de la gente hace todo arrancado por favor por favor por favor pero veo en tres dos o casi era otro yo no tenía llaves ooooh aqua aquí en serio fue eva full fall amigo creo ay 20 fue el key amigo cuántas cuántas 20 20 tomate 10 hay gente 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 hay otro más que hay no está bien al rey a él yo agarré dos partes para los por éxitos un poquito más el pitre se capa no pero no hay de peinó la p3 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 pobrecito que bronca para esa cantidad de que yo lo hicimos una full p3 toma muerto pero igual el set a lo mejor es p3 yo agarre la p3 amigo si si cuida no no amigo su esfuerzo hay que hacer el full guardo amigo porque si no así no lo mataron para todo manzana el peto era bueno? si agarre el peto p3 era el peto yo lo agarre voy a poner la barra nooo que? como me mori ahora? que? entre y me mori p3 amigo tedioso el diamant tengo que tener cuidado amigo dio fuerza en el chest en el chest en el chest bien gg andale 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 yo me quedo con el diamant amigo me esta haciendo verga el diamant ahi voy ahi voy que da parleo 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 para el lado esta aca me diste? no para el west para el west todo el west esta picando que 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 west listo entramos adentro no me tiro me esta tirando no me deja pasar se esta yendo la verga amigo estamos ahi hay todo un pasadizo voy 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 402 si se hacen todo el pasadizo? si wow te que voy te que voy amigo estaba nada fuck se me se abre se esta tapando vos lo voy a pasar tele? no no puedo lo estoy siguiendo ehh pasame la score corto ay amigo venil rapido no puedo 308 vale te que voy no maté no lo mataste buenisima tenia algo? ehh si full p3 pero no tengo espacio ni en el ese bueno ahí tiene que tirar un portpot si full fall si 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 estaba agarrando las cosas pp que me dio pp 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 dp pp 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 entеньse No, me pegó vuelta a mi, reclaro ¿Para que la quitea? No, no Oye, compa ¿Ahora no se fue? Ah, y la ve a mi Pego la bolita a mi ¿No tenes vuelta? No, no tengo Yo te dije si compraba Ah, y escuché huevitos No, no, no se fue, ojalá se pudieran comprar De negarle si podía, a mi no te go, ¿no? Se era fuerte ¿Quién es esto? ¿Grappling? No Eh, hay fuerza, hay fuerza, hay que tener cuidado Se la vio Está laggando Tiro Perla Es que hay fuerza, por ahí tengo cuidado Mejor, lo matamos Ah, no, que él nos voltea un 2-3 hit, chau A ver que me da el Poké Ah, el Poké de Bar me da fuerza 2 a mi Ah, el Poké de Bar me da fuerza 2 a mi Yo vente Yo vente Ay, no, ese Strap, ese Strap Esa es la Tramp Esa es la Tramp del Suga Me parece atrás como la de Suga Esa que subió de Kidman Gordo, amigo Ah, ya no lo vi Eh, se... Ah, casi se bombea Eh, what? Le pido la vuelta Ok Oh, porque... Nos le metemos a la base, ¿no? Si, si Si ¿Quién pone prisa? ¿Tiene clutch, cosas así, ustedes? Si, si Me quedo en el coca en Eh! Uh, pensé que era Trap Uy, acá hay una Fall Trap, ten cuidado Me cae en la esquina, amiga Activarlo, si Uy, le tiró una Fall Trap Le tiró una Fall Trap No, no, una Fall Trap Tiro Perla Es una Fall Trap mal hecha, amigo Uh, casi cae F, go No, me cayó Ay, cayó el Guarneado Uy, me quedé a medio Cora No, Guarneado Ay, casi lo tiro Ay, me caí No, me... Casi lo tiro de vuelta Dos veces y casi lo tiro, amigo Uh, casi me tira Parate, tiro el Festuk Nada, no, no Uy, casi me tira Ehh, si Vale Ha, su FAQ está en... 125,270 Ay, casi lo tiro No sé, está quiteando Estamos yendo para azure ese No, 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 es el delge Está... está yendo para su FAQ Sí, no, probablemente salgo Hay gente conectada en su base No está solo Pásame la corda de sofá En 125 1270 No, este está corriendo Tengo que bajar Creo que le empujé una falter No veo nada No sé si No, estoy acá Venga rápido Anda, anda Me comí la noche de pedo Si no, no podía poder Anda, guardeos Estoy yendo No, justo ¿Entra su base? ¿Entra su base? No, no, estoy en una falter cualquiera Creo No, acá hay tu base 125.250 Pero estamos solos Hay un diablo Hay un diablo y un bar de aquí 125.270 Eh, no se botea 5.070 Ah, sí comí una noche Creo, pero no se botea 125.200, ¿qué? 2.270 1.270 Sí 125.270 5.270 5.270 5.270 5.170 5.170 Estás en una falter Dices, ¿no? Sí Arriba hay gente Sí, creo que sí Es un hombre cordito De tres letras Creo Cuatro Sí, sí, sí Bueno, tiro Lo tiro Lo tiro Me tiro Me tiro Sí, sí, sí A ver, creo que está Acá Me tire Bien Porque de Bart Que me dio Fuerza Ah, es su base Me le metí, me le metí Qué buena, amigo Igual se quedó shift Y no me lo tiré Oh, holy shit A ver si abre Podemos salir igual, eh Aca Activarlo Ah, es uno solo A ver si me abre Justo me puse el poke de Bart Me dio fuerza, amigo Yo justo usé la cocaína Me empezó a comer, amigo Listo, estaba viendo mensaje Ah, pará Me dio una falta Listo No, me dio resistencia, boludo Yo me quedo con el re El re Eso, no sé Cómo se va Ah, en serio, amigo Van a trapear Ah, amigo En serio Trapean Me tiro ahí, ¿me puedo bajar o algo? Sí, está abierta la valla Está abierta la valla Está abierta la valla Ya No, no No, están que tiran huevito abajo, man No sé por qué trapeo Si puedo hacer uno Eh, uno No, dos No, me tiro Pero es malísimo Para meter con huevos, amigo El reo no creo que tenga mucha idea de PvP Así es, no puede ser Le pego a Oito Así es El reo no creo que tenga mucha idea de PvP Así Bajo Tiene la bolita Que no tengo la bolita Casi Eh, le hice por la ruta Se quiere meter No, no se juntaron No No, abarneó 3 de seguro Se metieron Se metieron en la parte Se metieron los 2 Agarra los set Del Ahí set de 3 Se metió el reo ¿En dónde? Ah, no El reo no No, ni si Estaba Fue poteando No sé Si está que se hace O que vos No sé Pero está trapeando No Sí 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 Lo dejó solo Lo dejó solo Te voy a trapear No, no se hace así Pero por qué quiere trapear Por qué no PvP No sé, amigo No, eh Para arriba La puta Para ni que anda Fuuuuck Hay que mantenerse con ese Amigo Fixal Fixal ¿Eh? Uff Sí Mira cómo baja Listo Es que el Lacho Te saca un montón de daño Fuera No, casi No, es que ya no se puede Tienes que kill Tienes que kill Sí, pero ni acá Que no vean Derrota La hacemos en V-Ray Hay una in-V Si, el tema es que yo No, no No, no Sí Día, mía No, no No, no Qué ya no No, no No